Hola chicas, buenas noches, soy yo doña Gregoria, aquí poniendo un vídeo que estoy estupendamente bien chicas y chicos, ¿vale? Lo que pasa, que vamos a ver, esta semana he tenido muchísimo trabajo, cada día somos más, ustedes me entienden y claro, obviamente tengo que sacar trabajo, hacer todo lo posible para que todos los trabajos, los que se dan, los que no se dan, estén reforzándoselo, estén reforzándoselo yo, ¿entiendes? Y claro, yo tengo que trabajar, no voy a estar todos los días en los directos, le estoy contestando a cada uno y a cada una los Gmail, pero me estoy centrando mucho en lo que son los trabajos, los que hay que habilitar más, se habilitan más fuerte, los que hay que hacer nuevo, se hacen nuevo, los que están en proceso, lo estoy poniendo todo en orden, no se preocupen, amores míos, que el lunes tenemos un súper directo, súper directo y podrán hablar conmigo todo lo que quieran, yo estoy como una rosa, como siempre, trabajando, que es lo mío, pero claro, yo tengo que sacar todo este trabajo adelante, ¿entiendes? Han venido trabajos nuevos, gallo negro, la serpiente, ustedes pidan, y después estoy cogiendo trabajitos nuevos también, de, bueno, que ya os iré contando poco a poco, para los niños, que también me han pedido que hay muchos chicos que están en malos pasos, malas compañías, para dinero también, pues bueno, todo esto lo estoy haciendo esta semana, ¿vale? Yo sé que los directos son súper importantes, pero también es muy importante que los trabajos salgan perfectamente bien, ¿vale, mis niñas? O sea, que vamos a seguir trabajando esta semanita, y ya, el lunes tendremos, a partir del lunes, ya habrán directos todos los días, de mañana y de tarde, ¿vale? ¿Vale? Ustedes disculpen, pero yo, me parece más importante contestar los e-mails y estar con los trabajos que cualquier otra cosa. Ya el lunes, sin falta, haré todo, todo, lo que sean directos, ¿vale? Por la mañana y por la noche, ¿vale, mis amores? Os quiero mucho a todos y a todas, y se despide doña Gregoria. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Os quiero!